Y hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos en Geometry Dash y vamos a jugar un nivel o unos cuantos niveles, depende de si es largo o no El caso chicos, antes de comenzar el vídeo, quería deciros que estos vídeos de Geometry Dash que voy a subir los voy a subir por la mañana, hora española, sobre las 7 o las 6 o las 8, hora de España y va a ser un vídeo extra, ¿qué significa un vídeo extra? Ahora significa que no va a afectar al resto de los vídeos, vosotros al subir todo el rato Pixel Gun ya estáis acostumbrados a que suba Pixel Gun y es lo que os gusta, bien pero es que porque suba un juego distinto no quiere decir que no vaya a subir Pixel Gun Pixel Gun vais a tenerlo y además la misma cantidad de vídeos, ¿vale? Así que vosotros si no os gusta este juego, si los que estáis por Pixel Gun no os gusta Geometry Dash pues no entréis y ya está, ¿vale? O sea, no pasa nada El caso es que Pixel Gun los subiré como todos los días, o sea, los mismos vídeos sin faltar ninguno y a las mismas horas Así que nada, vamos a empezar, atentos Hostia, que pensaba que el vídeo iba a empezar ya Y no, no, no empieza, no empieza ¿Pero esto qué es? ¡Uh! Está muy justo, está muy justo ese salto Eso bota, vale, ya está, yo lo he pillado Vale, esto tiene una especie de estilo Minecraft, ¿no? O Pixel, yo qué sé, o sea, muy raro, muy raro Muy feo, ¿no? Pero bueno, ¡oh! Me cago en todo lo que se me haya muerto También quería, chicos, desbloquear Aquí en Geometry Dash Un cuadrito que me habéis enseñado por Twitter Que me he quedado emocionado perdido, ¿vale? O sea, es el de Finn, el humano He flipado, o sea O sea, que está Finn, el humano, en este juego para desbloquear Creo que se desbloquea, chicos Me lo habéis dicho en Twitter ¿Cómo se llama ese sitio? Es una especie de puerta que tienes que abrir con llaves O yo qué sé, o otro sitio, no me acuerdo No sé si era otro sitio Hay que poner un código Y te lo desbloquean El caso es que está muy guapo ese cuadrito Y lo quiero desbloquear O sea, es mi objetivo, ¿vale? Es a por lo que voy Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Ay, madre mía, esto es complicado, tío Es que es muy raro este nivel, ¿no? ¡Uh! ¿Esto va automático o estoy jugando yo? No, 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 no Estoy jugando yo, estoy jugando yo Es que me marean muchísimo las nubes, tío No me lo creo Uf, qué raro Por favor, que se acabe el nivel ya Que voy a morir aún Vale Bueno, y encima nos ha dado un color, ¿eh? Cuidado, el color amarillo Bueno, chicos ¡Uh! Nueva llave Ya tenemos dos Nos quedan tres para desbloquear Lo que estaba diciendo es Lo que he dicho, ¿vale, chicos? Espero que os haya quedado claro Que no voy a dejar de subir geometridades Obviamente A ver Necesito abrir esta puerta de aquí arriba Por 50 diamantes O lo de aquí abajo, chicos Por tres llaves, ¿vale? Eso vamos a intentarlo conseguir ¿Veis? Mira, si conseguimos también misiones diarias Pues iremos desbloqueando diamantitos Y podremos conseguirlo Bueno Obviamente no lo vamos a hacer en este vídeo Porque es complicado Pero lo iré haciendo, ¿vale? Es que sabéis lo que pasa Yo antes subía este juego, ¿vale, chicos? Subía ¿Cómo se llama? Subía Geometry Dash Y pues lo he visto Es nuevo El nuevo Geometry Dash Tiene nuevos niveles Fafilillos Que son los que me gustan a mí Y no sé Me han entrado ganas De volver a subirlo Así que bueno Vais a tener un vídeo extra Eso es bueno Así que habrá más contenido En el canal, obviamente Pero bueno Subiré el vídeo por la mañana Y pues cuando despierte Subiré los vídeos de Pixel Gun Que siempre estáis acostumbrados a tener Que por cierto Ya los tengo grabados O sea que Vosotros tranquilos Es que lo digo Porque hay gente Que da dislike Al vídeo Simplemente porque No es Pixel Gun Como pensando Que no voy a subir más Pixel Gun Y de eso nada A mí me encanta Pixel Gun Es el mejor juego Que he visto hasta ahora O sea Que me engancha a mí Hasta ahora mismo O sea que Quiere decir que no voy a dejar De subirlo, chicos Pero bueno Aunque prefiero que O sea Os voy a decir una cosa Si queréis entrar al vídeo De Geometry Dash Vale O sea si queréis Hostia, hostia, hostia Esto está al revés Hostia, esto está al revés No tío, no, no, no Que eso se me da muy mal Joder Vale, una misión conseguida Si queréis entrar chicos O sea Si queréis Entrar a este vídeo Para dar dislikes Lo prefiero, vale O sea Podéis entrar y dejar vuestro dislike Lo digo porque Prefiero eso antes que No entréis al vídeo Madre mía A ver Vamos a ver Esto no me lo voy a pasar Ya os lo digo yo Es imposible Lo veo muy imposible Soy muy malo en este juego Y mucho más si me pones la nave Así en plan Madre mía Pero si estoy Joder, joder, joder Joder Fuera Me piro Siguiente nivel Vamos a jugar un nivel más chicos Y nos piramos Los vídeos serán super random ¿Vale? Serán en plan cortos Otros largos Yo que sé Como me apetezca ¿Vale? Pero bueno Vamos a descargar las canciones Fijaos si es nuevo chicos Que no tengo ni las canciones bajadas todavía En el otro Todas las canciones O sea Todos los niveles que juego Están ya Las canciones ya las tengo O sea Están todas descargadas Pero aquí no Madre mía Vale Ey Espérate que tenemos una nueva ¿Cómo se llama? Tenemos una nueva misión diaria Que hemos desbloqueado Atentos Reclamamos nuestro dinerito Ya tenemos tres monedas más Ey Y ahora nos van a dar otras tres más Qué raro ¿No? Bueno va Vamos a darle cañita Atentos Qué nivel era tío Que ya no me acuerdo Ni siquiera Era este de aquí ¿No? Qué va tío Este no era Vale ya se me ha ido la cabeza un poco ¿Veis? Este Joder tío ¿Pero cuál era? ¿Ya le he perdido? Este No Este no puede ser Puede ser este Vale Este es Madre mía Ey Qué guapo tío Y se mueve y todo Madre mía Lol Bueno 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 Esto va a ser muy Bueno 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 Esto es muy raro Esto yo lo veo muy raro Tío Si se mueve No me lo paso Madre mía Madre mía chaval ¿Qué me estás contando? Ay madre mía Ay madre mía Ay madre mía Ay 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 Dios tío No hagáis eso ¿Pero qué dices? Buah chaval Ni de suerte me lo paso A ver A ver Venga Venga No voy a pasar Atentos Atentos Es que es muy complicado Tío Es que esto Bueno va Tampoco es tan complicado ¿Eh? Ala 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 ¿Dónde voy? Bueno va Último intento Venga 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 Enrique Salta 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 Hace Bueno Tampoco Hace poco Hace bastante poco Pero bueno Pero que dices Que dices Que dices Se te va la cabeza Y además 23% Pero están borrachos ¿O qué? Vamos a mirar A la story un momento Chicos Porque igual hay algo chulo Por mil A ver Este cuadrito me gusta Pero yo quiero el de fin Tío Oh que bonito este Ay Este kawaii Que chulo Lol Espera Espera un momento Me estoy emocionando Atentos A ver Mientras conseguimos Es que no se si lo he dicho chicos Pero hay un cuadrito de fin El humano En este juego Y lo quiero desbloquear Quiero conseguir los 50 diamantes Para eso Pero bueno De mientras Me voy a comprar este de aquí Oh que bonito tío Súper kawaii A ver Vamos a poner un color chulo Atentos ¿Dónde está mi cuadrito nuevo? Que lo quiero mucho A ver ¿Dónde está? Aquí está A ver ¿Qué color le ponemos? Ay Se le puede cambiar de color O sea es decir ¿Qué dices? A ver Amarillo por aquí Ojalá tuviera el amarillo desbloqueado Uff Ya lo desbloquearé A ver Uno por abajo Un color Joder Esto no es el de abajo Un color que esté chulo por abajo Chicos Color carne No No han todo desbloqueado los dos Que pena tío A ver Moradito Y moradito Bah No sé O sea Está guapo pero Azul y azul Bueno Verde y verde Blanco Y Y morado Que va tío Es que estas cosas Oh y azulito Vamos a dejarlo así chicos Y bueno Ya lo iré cambiando Ya tenemos un nuevo cuadrito Voy a probarlo Por un momento Que tengo ilusión A ver Que kawaii Que bonito es Madre mía En serio Bueno va Último intento chicos Me vicia un montón este juego Antes me cabreaba mucho Y ahora me vicia No sé por qué Porque llevo tiempo sin subirlo ¿Vale? Porque he descansado Descanse ya de este juego un montón chicos Y pues al volver a cogerlo Pues tendrán ganas de De jugarlo Obviamente Venga 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 Y esas cositas de las Tore Que te puedes descargar Eso está muy guapo chicos Así que bueno Vamos a dejar el vídeo Es un vídeo muy raro Simplemente quería deciros Que de vez en cuando Subiré este juego Como vídeo extra Repito Es decir Que Pixel Gun Va a seguir estando en el canal Y Porque suba este vídeo No le vamos a quitar A Pixel Gun Vídeos ¿Vale? Tranquilos Si antes subía 3 vídeos Al día De Pixel Gun Pues Ahora también ¿Vale? Aparte tendremos Aparte de los 3 vídeos Al día de Pixel Gun Tendremos uno más Que es este Así que Mejor todavía Hostia Todo lo que nos han dado Chaval de golpe Estamos a punto de conseguir Chicos 50 llaves Hay 50 llaves Se me ha ido la cabeza 50 ¿Cómo se dice? Diamantes Que es para desbloquear esto Fijaos Esto de aquí Esto lo quiero abrir Que es para conseguir A Jake el humano Creo que es Jake ¿No? Sí O sea Fin el humano Que se me ha ido la cabeza Así que nada chicos Vamos a dejar el vídeo Y nos vemos en el próximo Que si sigo subiendo geometría Será por la mañana ¿Vale? Ya lo he dicho chicos El horario será Por la mañana Puede ser a las 7 de la mañana Hora española O a las 8 horas española O por ahí Que en vuestros países Pues si estáis en Latinoamérica Lo podréis ver En cuanto os despertéis Tendréis el vídeo Y un poquito más adelante Unas horitas más adelante Pues ya empezamos Con Pixel Gun Como siempre ¿Vale? Sin que ocurra nada Porque os conozco Y sé que Pensáis que no voy a subir Pixel Gun Porque esté subiendo este juego Y eso es imposible Porque Pixel Gun me encanta Así que bueno Vamos a dejar el vídeo chicos Y nos vemos en el próximo Chao chao Yo no sé ni siquiera Si me he explicado O no me he explicado De igual